Ahora es el momento de las palabras. Os he dejado atrás el momento gráfico y ahora es el momento de las palabras. Ya sabemos que estáis todos emocionados y deseando preguntar. Veo muchas manos alzadas. Uno a uno, por favor. Sí. Sí, un micro. Para el caballero de la camisa cuadro. Pues tenía dos preguntas para ti, Santiago. La primera, si después de cinco películas no te empiezas a sentir un poco cansado del personaje y si te has planteado crear alguno nuevo. Y la segunda es, bueno, Alec es una estrella internacional que subimos en un caso dedicado al cine. ¿Cómo llegaste a pensar en ellos y en qué momento pensaste en ellos? Vale, en cuanto a la primera pregunta, no estoy cansado porque como he hecho cinco películas en 16 años, mira que estoy vago, pero bueno, quizás no he llegado a cansarme. Si fuera una serie que llevara nueve temporadas y hiciera el mismo personaje a toda la semana, pues igual sí que he estado un poquito cansineado. Esto a mí me divierte, me gusta mucho, pero es un vehículo además para hacer cualquier, afrontar cualquier tipo de cine, desde la anterior era de prisiones, estas de atracos. Y luego siempre, pues, que es como una especie de rollo satírico, que me gusta satirizar la sociedad que me rodea. Entonces, no estoy cansado. En el momento de que se canse el público, por muy poco cansado que esté yo, lo dejaré, también te lo digo. Luego, pensar en Alec Baldwin es un poco de cajón, vamos a ver. Es una de las estrellas internacionales más importantes que tenemos, uno de los mejores actores que existen, para mi punto de vista, y además es muy simpático. ¿Era persona humana? Sí. O sea, que era una cosa obvia, ¿no? O sea, no conozco a nadie que no quiera tener Alec Baldwin en su película. Y Jesulín, pues, eso ya es más cosas mías, ¿no? Porque de repente estoy pensando en gente que a mí, personalmente, me hace gracia, a ver, que tiene discómica, que es simpático y que le veo, y siempre que le veo en la tele o hablando, digo, que este tío, yo es que le metería una película de torrente. Y esas ideas, luego, que en otras personas podían acabar en un manicomio o algo, pues, yo lo acabo en la pantalla de decir, y con, yo creo que es un buen resultado, porque yo creo que Jesul está, está estupendo. O sea, que creo que ha hecho, o sea, mantener el tipo, al lado de Fernando Esteso, Julián López, Carlos Areces, Florentino Fernández, o sea, actores cómicos sólidos. Carlos Areces un poco menos, pero vamos, actores de gran prestigio, y estar ahí y no desmerecer. Yo estoy súper orgulloso de Jesús, y creo que también ha sido una gran idea, está mal que yo lo diga, pero, como lo has dicho tú, pues... Gracias. Sí, la señorita de fondo. Hola, buenos días. Quería, bueno, Santiago, quería que nos hablaras un poco de la crisis. Esta es una de las películas más políticas. Pero claro, es una superproducción, de tal manera que tú no podías improvisar mucho. Entonces, me gustaría que nos comentaras eso, cómo has ido metiendo temas. Además, por ejemplo, mencionas a Pablo Iglesias, y hubiera sido maravilloso ver a Pablo Iglesias en esta película. Le has ofrecido, y bueno, que nos contaras cómo ha sido la inclusión de temas políticos sobre la marcha, y luego al señor Baldwin me gustaría que nos dijera qué le ha parecido este rodaje, y tiene muchísimo diálogo en castellano, cómo ha sido este trabajo de actuar en España. Bueno, gracias. Vale, empezamos por Alex, para que me piense yo esto, que es muy difícil. La pregunta era que cómo ha afrontado hablar toda la regla en castellano. Sí, que tal le ha resultado la experiencia de rodar Torrente 5, que no es mucho... So much, speaking in Spanish so much. Específicamente, Torrente 5. Que no es tan mal, Torrente. Pero, en serio, hacer una película en un lenguaje que no hablas, no es muy normal. Por decir algo. Y, en serio, cuando... Cuando empezamos a hablar, pues él dijo, dice, Tomás, esto es un poco raro, ¿no? Porque yo voy a hablar en inglés y vosotros habláis en castellano. Dije yo, sí, bueno, pero igual no hablas en inglés, hablas en castellano. Y dice, no, no vamos a hablar, yo voy a hablar en inglés, pero no voy a hablar en castellano. Bueno, le damos una vuelta, pero vamos, tranquilo, Ale, que no va a pasar nada. Dice, no, no, no va a pasar nada porque yo hablo en inglés. Y así fue un poco. Then I get to the set the first day, and you have the tablet. And he said, and you explain to them. I said that you are one of the most gifted athletes. Yeah. I learned to speak Spanish. No, no, dice, llegué al set y me está esperando Santiago con una especie de tablet con el diálogo en castellano. Y le he dicho que no vamos a... So we get there, we get there the first day, and you said to me, I have all your lines here, it's going to be great. It's going to be great. Le dices, eh, así que aquí están todas tus diálogos, te vas a quedar cojones, ¿no? No, la verdad es que sí que... Difficult to understand. We use the tablet only a few times. Sometimes, yeah, we use it, you know, maybe half the time, but I've memorized the logic. But to do, to speak in the idiom of the language is always hard, you know, to speak the language. No, que es muy difícil hablar un idioma, yo lo hice fonéticamente, a veces hacíamos algún pequeño apoyo con la tablet, pero claro, no es como en televisión, un pronto, porque los ojos en el cine se ven mucho más, entonces no se puede ver que estás leyendo, o sea, que lo usaba como apoyo. Así que, para Torrente 6, I promise I will learn to speak that. Ha dicho eso, que para Torrente 6 ha prometido hablar castellano. Ah, bueno, y lo de que es la política. Lo de la crisis, que era la más política, y Pablo Iglesias. Sinceramente te diré que yo creo que todas las películas de Torrente son bastante políticas, tienen mucha sátira social, lo cual es que por una manía mía, que soy muy friki, pienso que el cine debe ser algo... de alguna forma un poco intemporal, y las películas coyunturales, pues, son como que envejecen enseguida, ¿no? O sea, acabar con la viejita ruinasa y decir, pues eso es muy de esa época, pero que también está bien, entonces, yo nunca me había querido meter en esto, pero al ir al futuro, era mucho más gracioso hacer referencias a la actualidad, entonces, ahí dije, bueno, sí que más la sección es una cosa que también tiene que tener una inmediatez. Por supuesto, no lo que una revista satírica, o sea, en Mongolia, o el jueves, logran hacer reír a sus lectores porque están muy pegados a la actualidad. Yo no podía jugar a eso, entonces, de alguna forma, intenté elegir los temas que creo que nos van a seguir preocupando durante mucho tiempo. En cuanto a lo de meter cameos, lo de los cameos no es, o sea, no es algo que te cuelgues el teléfono, ¡gach! Bueno, tengo un chiste que Mariano Rajoy se queda por la escalera. Mariano, no, no, o sea, que no, la gente no suele querer salir en una película, ni menos haciendo de sí mismo, a menos que sea una cosa muy... O sea, imagínate que yo, imagínate que conociera personalmente a, pues yo qué sé, a algún político, pues yo le voy a hablar y dijera yo, oye, por favor, hazme esto, tal, o sea, pero no, 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 bueno. De hecho, hubo un político que le apetecía salir en la saga, o sea, me dijo que le hacía una gran ilusión, le escribí un papelito, y tres o cuatro semanas antes, ya, oye, que le he dicho al partido y le ha visto fatal, me dice, me quieren presentar otra vez, o sea, y bueno, que no, que no puede ser. Y yo, joder, bueno, yo antes pensaba que era más que un político, y ahora veo que eres un político más. Claro, sabía que esa era la siguiente pregunta, pues no, lo voy a decir, porque soy un caballero, soy un caballero. O sea, describo con todo lujo de detalles cómo me acosté a una chica debajo de un arbusto, pero no digo qué chica. O sea, soy un caballero guarro, soy un poco torrentiano. No, no, en serio, creo que no debo decirlo, aunque debería decirlo. ¿Pero qué partido? ¿Qué partido? Es un partido que ni fun y fa. ¿A que os habéis quedado con interés? Bueno, claro, así me queréis entrevistar otro día. This is like the United Nations. No, it's like NATO. You want that? ¿Guardia? Dice que es como las Naciones Unidas, así que tenemos todos los países. Bueno, ¿es satisfecho tu pregunta, amiga? No has dicho si le llamaste. Ah, no, no, no lo llamé a Pablo Iglesias. Bueno. Lo del insulto de Puyol, ¿cuándo se te ocurrió? Sabías que viste en una pequeña bola de que tal no te iba a pasar. Miradnos cómo ha surgido ese insulto de Puyol en medio de la película. Te lo cuento. Andrés Pajales, yo le decía, insulta a Fernando con ganas, o sea, como si no os quisiera ir de verdad como os queréis. Y bueno, al principio estuvo tímida, pero luego, bueno, se soltó en la nave mía y lo puso a París, ¿no? Y una de las veces Andrés le dijo, Bárcenas. Y entonces todos nos reímos mucho y tal. Y entonces lo monté profesionalmente porque no... O sea, Bárcenas ya le había mencionado Torrente en el casino. Y de repente, pues cuando lo honorable ha demostrado no es tan honorable, se me ocurrió que quizá dentro de años siga siendo un insulto. Yo lo digo yo. Entonces sustituimos ese Bárcenas, fuimos a casa de Andrés y hace unas semanas, o sea, que no tengo una bola de cristal. Que es lo que te decía, que muchas veces es divertido hacer parodia, pero de la actualidad, pero que la actualidad en el cine, o sea, yo estaba escribiendo este guión hace un año y medio. En todo caso, mis obsesiones porque decía, joder, ¿por qué no enseñar la película a la prensa, pues como todo el mundo, dos semanas antes o tres semanas antes? La primera razón es porque no se había acabado. Y luego otra es que soy muy obseso con que me gusta que la gente disfrute, como habéis disfrutado con los que habéis visto la película esta mañana, disfrutado, entre comillas, con sorpresitas como los cameos. O posiblemente a Andrés Pájara le dices a Fernando Estoso, yo he discutido con uno de los insultos, si tú lo pones como un titular mañana me me ha jodido. De alguna forma, no a mí, sino al público que va a ver que quiero que sea real. O sea, el otro diría, Tomás Ronsera, el seleccionado de Cataluña en Twitter, ¿qué hago en la noticia? El caso es porque ese es el chiste. O sea, luego lo ves y te ríes, pero si ya te lo han dicho no tiene la misma gracia. O sea, por eso os pediría un poquito de hablar de la película, si lo ha sido horrible, si no tiene gracia, lo que sea. Pero no reventar por favor los cameos y cosas si soy tan amable como favor al público. Pero también, como en los Estados Unidos, con los políticos, y hay comedias, como lo que yo estaba contando en una entrevista, que hay muy política de shows como Bill Barr y Jon Stewart y Cobert, y en la noche de 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 la noche. O sea, no lo sé, no lo sé, como lo que se han visto, pero lo que se ha escuchado. Y mi opinión es, ¿qué importa cómo se crean en la noche de lo que sea? Cuando los políticos son los que se hacen, esto es lo que se hacen. Este es lo que se han hecho en el de la noche. Ellos quieren llevarse a la vida, ellos quieren hacerse a las decisiones, ellos quieren hacerse a la noche. Así que, por mi parte, no puedes darle a ellos nada, pero te darás a ellos todos los días. Me acuerdo. Hola. Hola. Quería preguntar a Jesús si le ha costado mucho meterse en su personaje y si tiene alguna anécdota que contar. Jesús. ¡Ah! Quería preguntar a Jesús si le ha costado mucho su personaje o si lo ha hecho así sin más, ¿no? No, si le ha gustado meterse en su personaje, si le ha costado y alguna anécdota. Que nos cuentes una anécdota hilarante y que si te ha costado hacer tu personaje. Bueno, a ver. Pues, claro, siempre cuesta, ¿no? Todo cuesta en esta vida, ¿no? Y más, bueno, pues, mi primera vez, ¿no? Que hago una película y, bueno, es un mundo que no conozco. Y al principio, pues, te cuesta. Te cuesta el trabajo el aprenderte un poco del guión y saber de qué vas y meterte en tu personaje, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, que Santiago me lo puse muy fácil, ¿no? Bueno, a partir del quinto o sexto día ya me empezó a dejar un poco a mi aire, a mi forma y, bueno, todo muy descorrido y fenomenal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el personaje no me ha costado ningún tipo de trabajo. Al principio, bueno, cuando me habló él para hacer la película, digo, bueno, y mi personaje aquí, ¿cuál es? Cuando me habló de eso sí y quién era eso sí y las pintas que tenía eso sí, aquí hay dos opciones. Cuando le echas cara y pierdes la vergüenza, no lo haces, ¿no? Y directamente lo hice. O sea, no, la verdad es que creo que excede menos o más. ¿Anécdota? Bueno, tengo una. Tengo una que estábamos rodando con los seguratas. Teníamos una pelea allí y, claro, como al final, tanto el público como yo éramos los bazarrillos de él, pues en una bronca, en una pelea, pues nos metimos a pelear. Claro, yo le pegaba un polizón y me quedé ahí allí y él me echó por delante y ahí lo que pasó fue que el segurata llevaba una protección puesta en los testículos y él pegaba una patada, claro, ¡bam! No le dolía, ¡bam! ¿Le duele? No. ¡Bam! Le pegaba más fuerte. No duele. Vale. Con la mala suerte que cuando estamos peleando, él fue a pegar la patada y le metió todo el pie. Pero la patada me la llevé yo. A mí me dejó hincado de rodillas y me puso los testículos. Estuve encerrado con los cojones. Me hincó de rodillas y me dice, no, tú no tienes que caer. Digo, no, es que me has molotado. Bueno. Resumiendo la simpática anécdota de Friulín es que le pegué una patada en los burros. Yo pegaba. Yo pegaba. Pero accidentalmente. No estaba para nada en mi... Después me quiso dar con una llave y ya le dije, con la llave no está. Yo te quería preguntar, Santiago, que según estás escribiendo el guion, cuando construyes los personajes ya les pones cara o es cuando ya realizas todo el guion y has construido los personajes cuando piensas qué actor puede encajar en cada uno de ellos o según lo vas escribiendo dices, este papel encaja perfectamente en Carlos Areces o encaja perfectamente en Julián Noble. Es un error, te lo reconozco como cineasta, pero no puedo evitarlo. Siempre el 60% de los personajes ya tienen cara ni guion. Claro, es que se ve en la película que encaja. Perdón. Que se ve perfectamente en la película es lo que encaja. O sea, que... Sí, es que me gusta, me gusta. Prefiero casi escribir para un personaje concreto que no luego escribir y buscar el personaje que encaje. Pero eso no siempre funciona porque a lo mejor tú escribes a un protagonista y de repente no puede esa persona. Conmigo no tengo problema porque tengo la agenda coordinada con el director siempre. O sea, que el protagonista no tengo cuidado. Pero luego, por ejemplo, hay veces que hay actores que por su agenda o por motivos varios no pueden hacerlo y es un bajón porque si ha escrito pensando en alguien que luego no puede hacerlo, estás toda la película pensando así. Por ejemplo, de Jesús, no sé. Carlos, Carlos está escrito para él. Bueno, hasta tal punto que fue él quien lo pidió. O sea, yo le estaba contando al principio la pasión del 2018, la atraco, tal, y de repente dice un día, oye, yo nunca pido un joel porque no voy a salir yo, yo quiero salir. Te digo, esto ya está muy bien por ejemplo. Sí, yo soy Carlos Reyes. Está aquí para corroborar mi historia y nada más, pero que sí, que escribo para la gente. Me gusta pensar en… Santiago siempre dice que él nunca te pide a estar en el mundo, pero tú le pides a estar en el mundo. No, 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 no en tu caso. En mi caso, yo llamo y digo algo, pero por favor, quiero estar en el mundo. Dice que yo siempre digo que la gente me llama a mi pasadente, digo que él no. Dice que él también, que él llama a mi pasadente. Desmiento la historia. Bueno amigos, pues... Sí, sí, como la última. Te llamo hasta la mañana. Fauna habitual de Santiago Segura. No sé si sabe que tiene al lado a un extorero y tiene al lado a una estrella del humor y tiene al lado a un talento que ha salido de un programa de televisión. Quiero saber qué le ha parecido trabajar con esta especie de sospechosos habituales con los que Santiago trabaja. ¿Qué le ha parecido? Gracias. Bueno, cuando haces películas, es siempre lo mismo. Las referencias son diferentes. La comida es diferente. Los equipos de deportes son diferentes. Los coches son diferentes. Los vestidos son diferentes. Pero... Lo conozco es divertido. Lo conozco es divertido. Lo conozco es divertido. Y la comozco es divertido. Cuando haces una película siempre es lo mismo. Cambia la ropa, cambia las costumbres, cambian los coches, cambian las referencias... Y el tipo deportivo al que estás hablando, pero al final lo gracioso es gracioso en todas partes. Y también, por los propósitos de la comedia, corrupción es corrupción. En España, en Roma, en los Estados Unidos, en el significado de todo el mundo. Sí. Hola, yo tenía dos preguntas. La primera es para Julián López. ¿Cómo ha sido el edad del personaje de Gavino Diego? Y la segunda es para ti, Santiago. ¿No te has planteado, ahora, que está de moda los spin-off, hacer un spin-off con Cañita Brava? Gracias. Al principio, sí que fue un poco de responsabilidad encarar el personaje que haya salido. Además, que tiene cierto peso en la saga, porque es muy recordado el personaje de Cuco. Entonces, es verdad que tenía cierto temor a abordarlo. Y Santiago lo sabe en las primeras conversaciones. Pero, muy pronto, me disipó las dudas, porque me daba libertad. Decía, el personaje, lo creí yo, tiene estos mimbres, y sé que tú te lo vas a llevar a otro sitio. O vas a moldearlo, o vas a hacer un Cuco 2.0, que va a ser también muy válido. Entonces, yo procuré dotarle de todas otras cosas, de mi manera de entender la comedia, para hacer un personaje que sí que recordará a Cuco, porque es él, pero que fuera de otras maneras. Yo me he divertido mucho haciéndolo, sobre todo por eso, porque tenía mucha libertad, porque encarnaba a un personaje político psicómano, entonces me preparé bastante, he probado muchas cosas durante dos meses. Entonces, digamos que me lo paso bastante bien en el inicio de la preparación de la película, y luego ya probando, he disfrutado mucho. Lo malo fue, como dice Jesús, para desincrasicarse luego. No, la verdad es que yo admiro mucho a Julián, porque yo, es claro, yo le dije, no pasa nada, pero es verdad que es un peligro, cuando Carabinerio hizo un trabajo soberbio, muy recordado, o sea, gustó muchísimo. Pero claro, yo le decía a Pura Nube, o Aino ahora está con teatro y no puede, o sea, no. Es como James Bond, o sea, que si de repente el proyecto muestra puede, pues oye, llamamos a Pierre Bernard, o sea, que no, que no pasa nada, no pasa de decir, bueno, ya no podemos dar James Bond, ahora se tiene que llamar Jim Poon, pues no. Hay gente que le gusta Daniel Craig, hay gente que le gusta Timothy Dalton, no conozco a nadie, pero seguro que hay alguien que le gusta Timothy Dalton. Y entonces, tenemos 1.2.0. Yo, feliz, vamos, la verdad es que te digo que esperaba mucho de Julián, pero no tanto. O sea, me he quedado muy satisfecho. Y en cuanto a la espina, donde canita brava, es algo que estamos valorando. La verdad es que el actor está imposible, ya sabes, que es ya una estrella. Es una persona muy difícil. Y hablando de inheriting el car, que le damos a él, por ejemplo. Si él, incluso si hubiera que retirar el cabello largo, no sería un hansom, pero sería un vulnerabil. No sería un hansom si tomara el cabello. Pero sería un vulnerabil. Sería muy vulnerabil. Pero si mantiene el cabello, ¿por qué parte tiene que cortar? Dice que no se corta el pelo porque realmente quiere hacer el torrente en la próxima. Bueno, y lo de Cañita, en serio. Yo, de verdad, ¿no? Es que no van a hacer esa Cañita. O sea, Cañita tiene muchas exigencias. Y es lo que sí. Y es lo que sí. Cañita, que dice que si quieres entonces protagonizar la siguiente tú y pasar de torrente ya. No. No, dice que no. ¿Ves? ¿Qué? Me está sugiriendo ese periodista que deberíamos ya hacer tu personaje y ya pasar de torrente en la siguiente. Bueno, es que estamos aquí, entre todo este público, debido a la persona de España, estamos en la que, en la quinta de torrente, con mucho cariño, este público, y además la película tiene acción divertida y luchador, es compatible para el 25. Santiago Sigoura. Y este público se merece tanto. ¡Aplausos! 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 Yo tenía dos preguntas, perdón. Una era para Santiago. Daremos que todos los años todas las películas consiguen reunir a los mejores humoristas, los mejores actores. Durante esta película ha habido alguien que te haya costado especialmente contratar o que subiese a Artur Real de 5. Y la otra era para el palming y quería preguntarte que qué es más complicado, trabajar con Martínez Corsese o con Santiago Segura. No se oye. Hola. Me lo has tropeado, Cañita, Cañita. Bueno, no, lo de los cómicos, la verdad es que lo difícil es contratar gente para hacer de sí mismos o papeles graciosos en donde se burlan un poco de sí mismos. Y el único que no ha tenido problemas con eso, los actores generalmente están encantados de trabajar. O sea, los decididos cameos que dices, joder, es que voy a hacer un poquito de mí, se pueden reír o van a decir en mi partido o en mi club, van a decir, bueno, gente que no quiere hacer bromas, y lo entiendo, porque España es un sitio donde hay mucha participación, entonces, para mí, no, o sea, por los actores cómicos que dices, no he tenido problema en reunirlos, o sea, en eso soy afortunado, o sea, la mayoría de más son amigos. O sea, que encima tengo la suerte de estar rodeado de un grupo que me cae muy bien. Y luego lo de Alec va a dar una pregunta surrealista, pero... Bueno, dos cosas. Una es, obviamente, el principio de este proceso para mí es que mi esposa fue creada en España. Si mi esposa fue creada en Australia, yo hubiera estado haciendo un proyecto australiano. No, pero no, 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 no. Dice que si su mujer fuera australiana, hubiera ido a Australia a hacer una película, o sea, que ya tengo casi dos horas por eso. My wife is a, is a, is a, is a, is a, but number two, um, it was harder to work for Santiago because he paid me more money than the Scorsese. Scorsese pays you no money, he gives you a dollar and fifty cents and all the coffee you could drink, and it is with the honor and the glory of being with Scorsese. You paid me more money, so you have a much higher expectation of being in Scorsese. Dice que ha sido más difícil trabajar para mí porque yo pago más, que Scorsese le paga un dólar y medio y todo el café que pueda beber, y en cambio yo le pago más y entonces tienen, o sea, que se espera más de él. No sé. Pero es verdad, yo creo, yo creo que, Ale, que entre que trabaja con Scorsese, que no paga, Woody tampoco paga, o sea, al final tiene que ir a sitios donde paga gente sin ningún prestigio, de ningún tipo, o sea, que no le aporta nada a su carrera más que dinero, que también lo veo lícito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice que no está mal estar aquí. No, ha dicho lo que habéis oído, porque ya aquí, como todos somos bilingües, que somos europeos, pues ya está, ya habéis entendido. De todas formas, lo repito por si acaso, por si hay algún depistado, que sea de Andorra, todo. No, que dice eso, que cuando ha trabajado en Roma con Judiales, que es que le gusta mucho nuestra cultura, nuestra civilización, dice que somos muy afortunados por vivir aquí en una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Quitando a los políticos, la iglesia, todo eso, que dice que en Estados Unidos también la gente bromea con eso, pero de bromas aparte, que dice que le gusta mucho España. También es verdad que se ha alojado en el Ritz. O sea, que a mí también me gusta España. Yo quería preguntar a Fernando y a Ale, ¿cómo van a enfocar los personajes? Y a Ale, si que saliera Oliver Stone, una de anteriores de Torrete, y fluyó para que la cogiera. Quería preguntarle a Fernando y a Ale, ¿cómo van a enfocar los personajes? Y luego, si a Ale Baldwin, que estuviera Oliver Stone en una de anteriores de Torrete, fue una decisión para seguir, para coger, para actuar en la película. No, Oliver Stone has no bearing whatsoever on the decisions I've made. Make that clear right away. Dice que Oliver Stone no tiene nada que ver con sus decisiones en general, que lo deje claro. Pero si es que además, Ale se lo ha visto Torrete 1 al momento. O sea, yo esto siempre lo cuento en las entrevistas y se lo dije a él, que yo que soy un actor... De 1 y 2. Ah, la 2 también he visto, pero bueno. Oliver... No, de esa se la ha saltado. Es que yo, para mí me parece un valiente, siempre lo he dicho, porque él leyó el guión y le hizo gracia y vino. Pero, ya te digo, soy un actor miserable. Si me llaman de mal, solo... ¿No, no, no, no? Bueno, no, no. Wait a second. This is another thing. And that is, they sent me the script, and I read the script. And the script was funny. My wife, they sent it to me in English to read. Yeah. And I read the script in English, and I like the script. Then they sent me the DVD, and I watched 1 and 2 on the DVD. que es la diferencia y quiero stress esto es difícil porque no te gusta cuando la gente paga el comprimiento pero la verdad es que cuando vean el film Torrente es el star de la película Torrente es el star de la película y el character que ha construido cinco movies y se ve muy confortable y se ve exactamente lo que hacer en el opening de la película y se viene de la prison y es disgustante y tiene todo de la filtría y todo y todo y todo y todo y todo pero pero te dicen ok vamos es Torrente es mi hombre Torrente es aquí para causar problemas y cuando haces el film no leo el film y digo Santiago necesito más escenas necesito más líneas pero te quiero decir que te voy a preguntar de cambiar el script para que me lo lo sé la frase que te quiero enseñar es que sé mi lugar en el film mi lugar es para jugar a los hombres y a los hombres que tú eres el divertido y tú eres el star del film y eso debe ser lo que debe ser lo que debe ser lo que debe ser dice que yo soy el protagonista de la película y que debe ser así y que él hace del tipo duro de la película del antagonista y que sabe cuál es su lugar y que jamás hubiera pedido más papel ni nada pues yo lo entiendo esto que quería era menos papel lo que sirve esto lo voy a decir pero es un poco spoiler spoiler digo para los lectores lo digo solo a vosotros pero al principio al final de la película moría Marshall entonces entonces le dije Alex me has caído muy bien no puedo matarte y eso fue así lo dejo vivo pero igual le engaño para ser hay que dejar puertas abiertas y otro otra cosa que quiero mencionar es que esto es lo mismo con los Estados Unidos as well where someone creates a character and everyone knows Torrente is very popular in staying and very successful now this is a man there's a lot of other things he can do when you're talented in many of the one on one interviews I said to write that low comedy vulgar and sexist and racist and all those other crazy parts of Torrente to write that well and to write you have to be very smart you have to be a smart writer to write that kind of comedy and there are many many parts this man could play this man could act in any kind of film any kind of film but this is the this is what happens with success is this is the it becomes like a tattoo on your body ha dicho al principio que no me gusta a mí recibir halagos que me siento inconfortable o sea que no me no estoy cómodo y entonces luego me ha empezado a halagar o sea que ahora vamos con Fernando exceso ¿qué es? Fernando ¿qué es? ¿puedo? bueno es que le tengo que pedir permiso porque realmente el personaje Ecuador es un hombre que ha estado siempre a la sombra de Torrente así apareció en Torrente 4 en un cameo y de allí se explicó pues que había sido expedientado por culpa de de su compañero Torrente que le aprecia que le quiere y cuando tiene un trabajo importante como es en este caso el atraco al casino pues piensa en él y yo pues pienso que por la suerte tremenda porque me puedo escapar de Maricarra de mi mujer en la película que bueno que tiene un trago y eso que viene si son muñecos viene con los muñecos que no venían pero no le damos a la música total que que mi personaje pues pues ha sido eso un hombre pobre hombre que vive más o menos a la sombra de Torrente y así pues que pasa que pasa que habla cuando le permite y que sufre y padece y es uno más de la banda esta banda que luego se ve de miedo cuando estábamos pena muchas gracias Hola buenos días Sí mire la saga de Torrente de aquí ya los datos han hablado por si solo que ha sido un éxito sin embargo este año sobre abril estuvo Chápe y dos Vascos que arrasó el taquilla teme que ese éxito ensombrezca el de Torrente Pues que mira yo creo que hay que ser muy muy mezquino o muy miserable o muy torrente para o sea que a mí no me crea más que alegría que haya otros éxitos si yo cuando si el problema es cuando de repente en Torrente 4 dicen Torrente salvar la taquilla decirles para ellos yo no quiero salvar ninguna taquilla yo quiero que vaya bien que la gente se divierta y a recuperar el dinero de los inversores o sea a mí los ocho pedidos vascos al revés me parece que que es una bendición que la gente recuerde que las comedias en las salas de cine o sea una risa en una sala de cine compartida es infinitamente más más maravillosa o sea te causa una euforia o hay una genera unas endorfinas que no que no o sea tú descargas una película de un móvil o un tablet o la ves en casa en la tele tú solo y no es lo mismo la gente ha ido a los cines los ha llenado se ha reído todos juntos y han salido contentos y yo creo que se necesita mucho eso y está muy bien yo estoy muy contento del momento en el que se estrenan a Torrente porque creo que la gente necesita mucho más que nunca reírse divertirse ver una visión satírica de lo que está pasando y además por suerte para los espectadores y por desgracia para los para los cineastas o sea que a pesar del 21% de IVA el cine ahora está más barato que hace 4 años o sea la media en España es 5 euros y medio en Madrid de repente pues va a 7 cobran 8 pero la media o sea creo que en toda la península son 5 euros y medio y en 3 semanas tenemos otra fiesta del cine donde puedes llegar al cine por 3 euros pues un motivo de negocijo y de ir a las salas y encantado de ser el tercero o cuarto más taquilla del año o el quinto siempre que las otras eran españolas porque yo siempre otra cosa que me encantaba es que en Francia ves el top 10 las 10 más taquillas del año y hay 5 o 6 francesas y digo ¡qué alegría! y en España era pues eso se mezclaba a veces nos colábamos una cuando un torrente ya estaba ahí la primera pero luego nosotros eran superproducciones yo creo que este año vamos a cambiar eso y me alegra mucho porque hay una cosa que envidia a los franceses que son muy chauvinistas se hacen ¡ay, yo me quiero mucho! y en España parece que todo lo nuestro es malo o sea vas a una tienda un radiocaset es fabricación española quite, quite hombre en ese que chino japonés cualquier cosa un coche alemán un coche español por favor nos da vergüenza lo nuestro y yo creo que hacemos cosas muy buenas no es el caso de esta película y también que como torrente justamente tiene mucho éxito si alguna vez se ha planteado que es hacer un tipo de cruce con algún cómico europeo por ejemplo con Danny Boone o para que haya justamente ... algún cómico europeo como quién? Danny Boone Danny Boone no, no no había pensado nunca en Danny Boone pero bueno falta una buena idea si algún productor se le ocurre yo encanto no, a mí yo me o sea disfruto mucho haciendo películas yo intenté convencer a él que hiciera en castellano porque creo que es muy de agradecer que una estrella como él hable nuestro idioma y como yo fui a Francia hice una cosita con Jean Reno en una película y mi francés es nulo o sea que yo ingles me defiendo ahí futuramente pero en francés no sé y fonéticamente lo logré y no me doblaron en la película entonces pensé que podía hacerlo por eso yo creo que está muy bien a mí me encantaría hacer una película con un italiano o con un francés pero por desgracia Torrente solo triunfa en Hungría y Argentina un placer hola buenos días a mí me gustaría preguntar tanto a Angie como a Santiago si es más fácil trabajar con los niños en vuestros respectivos programas de televisión o con toda la gente que es junto a la película gracias mirad esto esto es mucho peor que un niño o sea los niños tienen un nivel de dibujo mucho mejor o sea hemos trabajado con actores que vamos ya quisiera luego lo rifaremos entre los asistentes este es peor el de dientes es peor que es el hermano más retrasado son mis sobrinos son de Linares son el orgullo y la vergüenza de Linares son bigotes y dientes los habéis visto en la película que como dice Alex tiene brain damage o sea que se golpean se golpean todo el rato y digo vais a hacer daño y al final pues se han hecho daño no Angie cuéntale si es más fácil trabajar con cañita o con los niños a ver hola bueno la verdad que trabajar con niños sí que bueno yo me he puesto de jurado me he puesto detrás de una mesa como estoy ahora y la verdad que no estaba acostumbrada ¿cómo valoras como jurado a cañita por ejemplo? no no me hagas eso porque no lo esperas no me digas no vas a eso yo lo paso a pasar la verdad que trabajando con niños como digo detrás de la mesa no he podido estar con ellos tanto como pues lo que son los padrinos en el programa que estoy haciendo ahora o como los que los preparan los profesores entonces no he podido estar con ellos entonces no he podido vivir eso muy bien en cambio con estos he estado mucho el rato y hemos pasado muchas escenas juntos y bueno la verdad que me han tratado entre bien y mal porque al ser la pequeña Ana Simón venía alguna vez conmigo entre alguna escena pero la mayoría de veces están con todos estos hombres y es un poco complicado es un poco complicado porque se han metido mucho conmigo ya ves ya es como Shippe y McLean en el Rat Pack no pero en cambio por ejemplo Fernando me ha tratado muy bien me ha tratado como una niña pero pero todos estos me han tratado un poco me ha visto todavía pero sí que es un poco más complicado pero sí que es un poco pero tú le dices que ahora mientras ella es joven y hermosa que todos los hombres en el cast lo han visto hablaba con ella que dentro de 25 años lo echara de menino pues sí no, no pero la verdad que no me he dicho mucho pero bueno Shippo Corno mejor que les llamaras por teléfono sí, seguro te imaginas una cañita bueno, a ver voy a redimirte chiqui voy a redimirte va a ser de boca a boca para redimirte ahora que es chiqui sí, quería preguntarle a Santiago en qué medida aceptas ideas durante el rodaje o eres fiel a tu guión o van surgiendo gags y los incluyes soy infiel por naturaleza cuando alguien dice porque la mía la cojo rápidamente y la o sea que estoy todo el rato pendiente de aportaciones incluso de seres no cualificados para ello porque es que nunca ves nunca sabes de dónde puede salir la inspiración yo creo que en una comedia cerrarse a y mira que la comedia también a veces es como un mecanismo de relojería y es muy precisa pero pero a veces la impreguntas de repente estas cosas que salen que inesperadas y entras un maestro de la previsación por ejemplo por ejemplo el act de la oreja de Barragán me preguntaba si se le había ocurrido a Barragán o estaba en el guión pues realmente ese es uno de los que sí que estaba en el guión más que nada porque había que hacer la oreja de látex etcétera vamos si se le hubiera ocurrido a él hubiéramos que arrancar una oreja allí mismo pero vamos que Barragán sí que también se le ha ocurrido a todos se le ocurren cosas yo de verdad estoy muy orgulloso de ello porque han aportado a la comedia y yo creo que yo me siento un director esponja como pop y entonces le intento integrar todo y gracias por traer una camiseta de la película que es que es un poco torrente 5 un poco regreso al futuro bueno buenos días yo quería preguntar a Santiago porque cuando fue a promocionar a Rasmigueros Torrente 4 Pablo Motor le preguntó si seguía soñando con una quinta entrega de Torrente ahora yo te pregunto a ti Santiago si sueñas con una sexta entrega de Torrente gracias ahora mismo en estos momentos querida amiga yo lo que sueño es con el éxito el éxito a nivel de satisfacer al espectador o sea que vaya y volver a o sea volver a sentir que salen contentos que están ilusionados en haber logrado lo que pretendía que es hacer una historia de dos horas en donde empiezas y cuando acabas te has dado cuenta que han estado dos horas secuestrados o sea han estado dos horas en todo sitio no has estado pensando ni en la hipoteca ni en lo pesado que es tu jefe ni en el jefe la suerte de tener un jefe entonces de repente eso es muy bonito y lo que estoy viendo porque hasta ahora la película no está en los cines se estrena el viernes como muchos sabréis pero ya se ha visto en grupúsculo de 30, 50, 60 personas y está funcionando estoy ilusionado entonces eso es lo que sueño me obsesiona 26 es una está muy lejos o no está siquiera pero vamos porque en algún momento os he pensado estoy tan satisfecho con esta que yo creo que podría ser un buen final para la sala es un buen cierre ponerme con la vejañita como siguiente proyecto Santiago curiosamente la anterior entrega vino rodada en 3D está bien en 2Biampos ¿no te atrevías a rodar el IMAX en esta entrega? el IMAX que acaban de cerrar los cines que había en España intentamos destacar hasta la vanguardia tecnológica a mi me gusta mucho todo lo que sea lo del 2Biampos por ejemplo me da rabia porque solo hay 18 salas ahora mismo en España pero me parece un sistema de sonido muy potente de hecho el 2Biampos se mezcla primero en 2Biampos y luego se pasa 7.1 y 5.1 yo creo que incluso en 5.1 ahora se oye mejor por el hecho de haberla hecho en 2Biampos dentro de nuestras posibilidades yo siempre lo digo en broma pero cuando me dicen James Cameron es un genio y digo si dame 500 millones y a ver qué tipo de genio soy yo porque avatar cuesta 500 millones de dólares entonces dentro de nuestro intentad que yo creo que en España el nivel de los técnicos de cines pues bueno o sea Roque Baños que ha hecho la película de la música de toda la saga está ahora con Ron Howard trabajando en la última película que ha hecho o sea me ha sorprendido que el trabajo de Teo Delgado el director de fotografía de Rafa lo gustó mucho a mí eso me llena de orgullo o sea bueno cuando me van diciendo veis una de estas casposas de torrente me duele un poquito porque casposo efectivamente torrente es casposo pero torrente las películas yo creo que técnicamente están bien o sea son películas ya o sea si es realmente con el guionista el director incluso con el actor principal estoy acostumbrado pero de verdad que los yo creo que son técnicos de primera fila o sea que cuando de repente dicen no es que esta película ha costado 6 millones y medio más más dos de de P&A a la gente le sorprende bueno los que están acostumbrados en la industria norteamericana o sea la película más barata como no sea una indie pues te cuesta 20 o 30 millones de dólares bueno ¿cómo has ido a trabajar con exceso? ¿cómo has ido a reunir a esos dos grandes como son fajares de exceso? bueno ¿te animas a hacer una pequeña sala con ellos dos? una pequeña sala ¿o una arrasada? una arrasada yo creo que es una pareja cómica mítica entonces yo solo por verlos de nuevo juntos hicimos esa escenita y luego fue tan amable de venir porque a él a Andrés claro pregunta de Fernando tiene más papel ¿no? digo sí bueno es que está en la banda pero tú sería una escena y aquí pues voy o sea que yo creo a mí me parece una cosa como yo es que en eso soy un poco sentimental de verdad que el hecho de o sea acordar de Tony Leblanc o por ejemplo poder contar otra vez con Fernando o sea yo creo que la gente debería estar trabajando pues eso hasta que la sala no se va a levantar como es el caso de Fernando por eso no puedo no es que le poníamos de rodillas todo un rato y le decía no si ponerme me pongo que alguien me levante o sea nos olvidábamos no fue muy bonito una sala con ellos no sé pero yo de verdad con Andrés y con Fernando contarían cualquier película de comedia son muy buenos ha dicho el señor última pregunta ¿alguien se anima? mi pregunta es para Julián Julián cuando eras joven y veías películas de Alex Baldwin te imaginabas que ibas a protagonizar una película con él y le ibas a dar un guamporro cuéntame ¿cómo fue aquello? cuando eras joven eso no le ha gustado a Julián bueno, bueno yo considero joven todavía hombre obviamente yo tengo sí hombre saber que iba a venir Alex me hace mucha ilusión porque cualquier amante del cine ha visto películas yo por ejemplo Peter Chus la guardo como un referente que me gusta mucho dentro de Tim Burton y verle ya a él que yo era un chavalín nunca piensa que que ibas pero ya no solo compartir nada de Halloween sino dedicarme o sea, hacer una película yo no pensaba porque mi formación además fue como músico yo no pensaba que iba a llegar a esto ya sabes y... y... sonó a la flauta sonó a... que he traído porque... sonó a la ruta y aquí estoy y de repente me he enganchado ahí y hoy haciendo pelis y bueno pero ya no solo ya no solo con Alex que ya te digo que es mucha ilusión sino por ejemplo una cosa que le comenté a Santiago que también que la aburro yo como un recuerdo bonito es que haciendo un... bueno un sketch anterior a la grabación antes o sea muy... en el comienzo de los comienzos míos si vino un tío a... a decir yo vengo de hacer la Blas de Torrente y estaba ahí en el comienzo de Torrente y... y joder también me digo he hecho un papel en el lugar y se me acupo ya veréis cuando lo veáis y tal y en ese momento se me llegan a decir pues tú lo vas a hacer luego años después en la quinta entrega y tal es todo como muy loco y muy bonito claro y eso es lo que estoy haciendo y disfrutado mi pregunta era para el señor Pablo que ha dicho que bueno que la aparición del director en Torrente 3 no había sido una de las razones por las que había elegido esta película porque estaría a saber hasta qué punto ha influido su mujer de origen español en el hecho de haber elegido esto no solo porque sea española sino si es fan de la película y cómo se ha enfrentado como norteamericana todos los tópicos y los que ido dentro de la película al ser un fan en español ¿verdad? y la paternala de la madre de Israel y la de la familia, la familia de la familia y mi esposa y mi esposa fue a la escuela y fue a la escuela de todos los lugares desde la época de la muy pequeña y por la mitad de la época de la época y por la mitad de la época de la época y por la vez y obviamente se siente que ambos lugares son a la casa y es muy torn cuando se siente en Nueva York se siente en España y se siente en España se siente en España y tiene dos hogos y eso fue un gran factor en la época de la vida y nunca he estado en España y he estado en España y yo he estado en España y yo he estado en España y yo he estado en España y como dije y no me dicen ser polite a la compañía y todos estos actores hicieron un buen trabajo en la película y realmente hicieron un buen trabajo y es difícil el problema es que la mayoría es que la mayoría de los actores es que la mayoría de los actores quieren hacer más de su parte o no tienen de su parte y todos aquí tienen un talento y mi mujer era la razón que este proceso comenzó pero la razón que la razón que la película fue porque de Santiago si había visto el filme si había visto el filme fue un 30% su mujer un 20% pero un 50% su suegra es un humor lo que obliga a todos los hombres un 20% es un 30% que se han dado a los hombres en el pueblo o la rolanda de la rola como dije María Torres si una abraza la suegra de España si no hay más ¿tú tienes una pregunta? me ha dado penilla porque ha puesto como no me toque Para los que no nos han ido a preguntar, esta muchacha que nos queda con las ganas ha dicho Jesús, después de esta experiencia repetirías en el cine y Jesús ha dicho Con nadie que no sea Santiago, ¿no? Bueno, a ver, aceptar la propuesta, en principio, sí y no A ver, no porque yo nunca me veía en corriente O sea, primero que no soy actor ni nunca he hecho cine, ¿no? Por lo tanto, lo que me hubiera imaginado era hacer una película Primero, eventualmente Entonces, bueno, es que me encajó ahí Jesús, reconozco que también hiciste por tu mujer No, no, a ver, mi mujer también influyó y bueno, pues Jesús lo contaba con un poco de circunstancias, ¿no? Pero la verdad que al final, la verdad que no ha habido Y bueno, al final yo creo que me ha merecido la pena Sobre todo con una experiencia más que he tenido en mi vida No, sí, por ver, una película más Pero si no tuviera que hacer ninguna más Me siento muy satisfecho con una vez Con esta equipo de gente maravillosa Y además he podido conocer muchísima gente Que creo que desde luego he sido por Santiago Y la película, gente maravillosa Gente que detrás de las cámaras han sufrido, han trabajado Y han padecido, ¿no? Porque, o sea, el rodaje no ha sido fácil O sea, de rodar 12 horas diarias De noche, de día, lloviendo, con nieve O sea, yo creía que esto era más fácil Y es curioso, porque ahora cuando me paro a ver una película Cuando me voy mirando la película digo Lo que habrán pasado para acordar de eso, ¿no? Lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Pero yo ya me siento muy satisfecho con el 98-25 Y muy bueno Pero que sepáis que le han llamado de Juego de Tronos Gracias, gracias Bueno, ¿sí? ¿Who do you know a Turrente? Me If you answer in Spanish, that's it right Turrente 5, of course, is destined to be one of the greatest films in Spanish history It's a very important film Que no está mal Turrente Que... Pero, seriously To do a film in a language that you don't speak Hacer una película en un lenguaje que no hablas Is unusual No es muy normal To say the least Por decir algo And the joke When we were... I'll tell the story, then you tell the story The joke when we were first speaking, you and I Was I said to Santiago So, this is going to be strange Because I will speak in English And Santiago said Ha, 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 ha Maybe you tried to speak in Spanish And I said No, Santiago I will speak in English Yes, yes, yes Well, we think about it Maybe you think about it I think about it And maybe you speak it But I think you can do it I think I think I think When we started talking He said He said This is a bit strange Because I'm going to speak in English And if you speak in Spanish And I said Yes, well But maybe you don't speak in English You speak in Spanish And he said No, I'm going to speak in English But I'm not going to speak in Spanish Well, let's give us a round But, come on Tranquilo, Ale It's not a great idea It's not bad that I tell you But... Thank you Thank you Yes Yes Thank you Hello Good morning I wanted to speak in Spanish I wanted to talk a little bit about the crisis This is one of the two movies most popular And... But, of course It's a super production So, you can't do it You can't do it You can't do it So, I would like you to tell us How have you been meting topics For example You mentioned A Pablo Iglesias And... It would have been wonderful To see a Pablo Iglesias In this movie He has offered And... Well, you can tell us How has been the inclusion Of the political issues About the marcha And then The Mr. Baldwin I would like you to tell us What did you think about this role And it has been a lot of dialogue In castellano How has been this... In fact, this work In Spain Thank you Let's start with Alex How have you been able to explain this? It's very difficult The question is How have you been able to speak In Spanish? Yes How have you been able to speak To speak in Spanish? In Spanish? No, no It's not very difficult What was it like to be in Spanish? In Spanish? Or in Spain? So much Speaking Spanish? So much In Spanish? In French? In Spanish? No me pasa nada. Dice, no, no, no me pasa nada porque yo hablo en inglés. Y así fue un poco. Llego al rodaje ya. Y tú tienes el tablet. Sí, pero no. Y él dice, explica que es el set de atrio, bueno, de... Most gifted actress. I learned to speak Spanish. No, dice, llegué al set y me estaba esperando Santiago con una especie de tablet con el diálogo en castellano y le he dicho que no vamos a... So we get there, we get there the first day and you said to me, I have all your lines here, it's going to be great, it's going to be great. Le dije, aquí están todas tus diálogos, esto va a quedar cojones. No, la verdad es que sí que... Difficult to listen. We use the tablet only a few times. Sometimes, yeah, we use it, you know, maybe half the time. But I've memorized them largely. But to do, to speak in the idiom of the language is always hard, you know, to speak the language. No, que es muy difícil hablar de un idioma, es que yo lo hice fonéticamente. A veces hacíamos algún pequeño apoyo con la tablet, pero claro, no es como televisión, pronto, porque los ojos en el cine se ven mucho, se ven mucho más. Entonces, no puedes, no se puede ver que estás leyendo, o sea, que la usaba como apuntes. I said that you did in Greek, I just use it as a tool. So, for Torrente 6, I promise I will learn to speak Spanish. Ha dicho eso, que para Torrente 6 ha prometido hablar castellano. Ahora es el momento de las palabras. Os he dejado atrás el momento gráfico y ahora es el momento de las palabras. Ya sabemos que estáis todos emocionados y deseando preguntar. Veo muchas manos alzadas, uno a uno, por favor. Sí. Sí, un micro, para el caballero de la camisa cuadro. Pues tenía dos preguntas para ti, Santiago. La primera, si después de cinco películas no te empiezas a sentir un poco cansado del personaje y si te has planteado crear alguno luego. Y la segunda es, bueno, Ale, que es una estrella internacional, te subimos en casa dedicada al cine, ¿cómo llegaste a pensar en ellos y en qué momento pensaste en ellos? Vale, en cuanto a la primera pregunta, no estoy cansado porque como he hecho cinco películas en 16 años, mira que estoy bajo, pero bueno, que no he llegado a cansarme. Si fuera una serie que llevara nueve temporadas y hiciera el mismo personaje toda la semana, pues igual sí que estaba un poquito cansineado. Esto a mí me divierte, me gusta mucho, me parece un vehículo además para hacer cualquier, afrontar cualquier tipo de cine, desde la anterior era de prisiones hasta de atracos y luego siempre, pues, que es como una especie de rollo satírico, que me gusta satirizar la sociedad que me rodea. Entonces, no estoy cansado. En el momento de que se canse el público, por muy poco cansado que esté yo, lo dejaré, también te lo digo. Luego, pensar en Alec Baldwin es un poco de cajón, vamos a ver, es una de las estrellas internacionales más importantes que tenemos, uno de los mejores actores que existen, pero a mi punto de vista, y además, es muy simpático. ¿Eran personas humanas? Sí. O sea, que era una cosa como obvia, ¿no? O sea, no conozco a nadie que no quiera tener a Alec Baldwin en su película. Y Jesulín, pues, eso ya es más cosas mías, ¿no? Porque realmente estoy pensando en gente que a mí, personalmente, no hace gracia, a ver que tiene biscomica, que es simpático y que le veo, y siempre que le veo en la tele o hablando, digo que este tío, yo estoy metiendo en la película de Torrente. Y esas ideas, luego, que en otras personas, podrían acabar con un manicomio o algo, o sea, yo lo acabo de poner en la pantalla de cine y con, yo creo que fue un resultado, porque yo creo que Jesús está aturdendo. O sea, que creo que ha hecho... O sea, mantener el tipo, al lado de Fernando Esteso, Julián López, Carlos Gareces, Florentino Fernández, o sea, actores cómicos sólidos, Carlos Gareces un poco menos, pero vamos, actores de gran prestigio, y estar ahí y no desmerecer. Yo estoy súper orgulloso de Jesús y creo que también ha sido...